Música Hijo, ¿deseas más café? Hijo, ¿deseas más café? Juan Enrique, por Dios, aterriza. ¿Qué diablos te pasa? Tu madre es la que te abre y te abre y tú no le das ninguna atención. Eh, lo siento. No, no. No, mamá. No más café. No, papá. No, todo bien. ¿Cómo que todo bien? Si desde hace semanas andas como que estuvieras en otro mundo. No, mamá. No me pasa nada. Simplemente estaba pensando muchas cosas. ¿Cosas? ¿Qué cosas? En mi matrimonio, en María del Cisne. Papá, yo no la amo. Y yo a ella no le intereso. ¿Qué cosas dices, hijo? Si María del Cisne es perfecta para ti. Una señorita de sociedad. Bella y refinada. Sí, sí, mamá. María del Cisne puede ser la mujer perfecta. Pero no la amo. No me gusta. Y si acepté este maldito compromiso fue por... Eso. Échanos en cara que ahora te vas a casar con ella solamente para salvar el pellejo de esta familia. Esta familia que te hizo el hombre y el profesional que ahora tú eres. Ay, Enrique, ¿no te has dado cuenta que desde que el café enfermó estamos así, de la ruina? Lo sé, lo sé, papá. Sé que casarme con la hija del alcalde va a hacer que todo esto mejore. Pero no sé si poner todo esto por encima de mi felicidad. ¿Qué cosas dices? ¿O es que acaso ya tienes otra mujer? Eso es. Una falda lo trae loco al muchachito. Pero no vayas a pensar que yo te voy a permitir que destruyas tu vida por andar tras de una vagabunda que no le llega ni a los talones a María del Cisne. Entiéndeme bien. Ni muerto sobre mi cadáver para que permita eso. Entiéndelo. ¡Mariposa! 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 Dios quien no hace Tantavor ya Ay hijita Si es para ti Otro fanático enamorado Que se vaya Madre mía por Dios Si te cambia la cara de un momento a otro A ver Voy a salir un ratito Ya vengo a ayudarte Que te vaya bien, hijita. Ay, Diosito bendita esta muchacha, Dios mío. Le faltan patas para correr a la calle. Qué tremenda. ¿Y usted? ¿Qué hace aquí? Bueno, pasaba por el mercado y vi este ramo de rosas. Hermosas como usted. Y decidí traérselas para que conjuguen con su belleza. Oh, gracias. ¿Pero por qué no va y se les da su prometida? A mí no me gustan las flores. Entonces, ¿qué le gusta? Lo que a mí me gusta, usted no me lo podrá ni con todo el dinero del mundo. Le juro, señorita, que si usted me pide que le baje la luna, se la bajo. Solo pídame. ¡Juan Enrique! ¡Juan Enrique! Venga, rápido para su casa. Su papá lo está buscando. ¿Qué pasó? Su prometida. La gente me ha ido encima. Acaba de llegar el granjero. Lo están esperando con su papá. Están un poco enojados. Pero si ve, si ve, don Juan Enrique, vaya y bájale la luna a su novia. A mí no me molestes. Pero bonita. Usted sabe que yo no siento nada por ella. ¡Suélteme! Todos los hombres son iguales. Huelan con cuánta mujer se les cruza encima. Pero por favor, escúchame. Y esto es para que aprendan a respetar a las mujeres y a esa boga que la tiene esperando. Y a mí no me vuelvo a molestar en su vida. Uy, señor Juan Enrique. Tremenda cachetada que le ve a la señorita mariposa. A ver, vamos a la casa. Que están esperando. Ya llegamos, patrón. Vaya, rápido que lo están esperando. Vaya, escúchame. No quiero que digas nada de lo que viste allá. ¿Está bien? Está bien, patrón. Suerte con el calcedario. Si lo que menos quiero en esta vida es casarme con esa mujer. A ver, hija. Cuéntales de tu experiencia en Europa. Bueno, sí. Suegrito, suegrita, entre tantas cosas que aprendí por allá en Europa. Pues una de ellas fue etiqueta, protocolo. También de moda aprendí. Y por cierto, este vestido recién me lo ha comprado mi papi. ¿Cierto, papi? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Juan Enrique. Me parece bien que dé la cara. Pues sí, señor alcalde. Aquí estoy. No tengo de qué esconderme. Papi, dile a ese idiota que debe casarse conmigo. Que no me puede dejar como la burla del pueblo. Creo, señor alcalde, que podemos arreglar este malentendido como personas adultas. No veo la necesidad de faltarnos el respeto. Ustedes están perdiendo la oportunidad de sus vidas que mi amada hija emparente con su familia. Pues ustedes son una familia que sin este trato estarían en la banca rota o desaparecen del mapa. Lo sabemos, señor alcalde. Solamente le pedimos tiempo para poder conversar con nuestro hijo y solucionarlo todo. No, mamá. No hay nada de qué hablar. Todos aquí saben que yo no amo a María del Cisne. Lo siento, cariño. Pero no depende de mí. Y lo siento, familia. Yo voy a trabajar muy duro para recuperar el café. Pero yo no me puedo casar con ella. Papi, tú no puedes permitir esto. Tienes que hacer algo. Pues, si esto decide, Juan Enrique, yo mismo me encargaré que esta hacienda y que sus padres queden en la ruina. ¿Me escuchó? En la ruina. Vámonos, María del Cisne. Vámonos. No permitiré más humillaciones. Espera, papá. No voy a hacer tu burla, Juan Enrique. Tú te casas porque te casas conmigo. Escúchame, Juan Enrique. Tú vas a ser el culpable de que esta familia entre en quiebra. Y ustedes van a ser los culpables de que yo me case con una mujer que no amo. Servicio. Gertrudis, ven. Dígame, patrón. No quiero ver a ninguno de los montesinos rondando la hacienda. Si no vas a ver, ¿qué te pasa? Es como usted diga, patrón. Por ahí en mi vista. No quiero ver a ninguno de los montesinos.